¡Suscríbete! 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 En esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en iglesia Y tú te pusiste a llorar En esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en iglesia Iglesia, y tú te pusiste a llorar ¿Y por qué? ¿Por qué lloras? Cuando ya es tarde, muy tarde Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrarle tu mente Imposible será para ti Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrarle tu mente El amor que sientes por mí ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Y tú te pusiste! Y nuevamente con más alegría y cariño Para todas las rocitas Para que bailen Tengo una rosa, rosa de esquina Tengo una rosa, rosa de esquina Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Sin confusión ¡Zapañerito, Zapañerito! Y con amor Para la secretaria de Rockstar Y con amor ¡Zapañerito, Zapañerito! ¡Zapañerito, Zapañerito! ¡Zapañerito! No me he podido olvidar, tu nombre mujer Rocío, tú me giras en mi corazón Y por no quiera que voy, solo pienso en ti Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que me he olvidado, el amor que me jodaste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Alberto Rolá, Alberto Rolá Y a petición de toda mi gente Para que baile, con cariño, con tu y sus estrellas Así nos brinca Vamos a bailar, vamos a gozar Escucha esto La ausencia me mata Y el tanto me desgarra el alma La ausencia me mata Y el tanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Que el alma de dolor se mueve Tristeza que llevo Que el alma de dolor se muere Toda la energía Toda la energía y mezclas Así será mi destino Y la luz Para ti Partí lleno de dolor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Donde quiera que estés amor Yo siempre te recuerdo Collar de lágrimas Dejo en tus manos Y en el pañalito Consérvalo mi bien Y en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Me conceda siempre La bendición La bendición Y adelanto Que todos los ecuatorianos Volvamos siempre A nuestro perruño patrio Oye, Rodrigo Buccheri ¡Vos, amor! Para de bailar a la amarillita Para Pepito Papi En Londres En un viejo cabañal Y me vivió, niñecita Me ha robado el corazón Y solo me tiene a mí Y me colombas un lupán Olvidar a su carrera Y quererme solo a mí Cuando tú vuelvas Y ya no me encontrarás Arrasado en el dolor A la tumba seguiré Maldición 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 De silencia De mi amor ¡Uh! ¿Dónde está la gente Que le encanta el licor Maldito? A ver ¡Ey! ¡Ey! Con sentimiento Y mucho amor ¿Dónde lo dice? Porque te vas y te dejas, sin todo mi amor yo te di Y me quemas tu ausencia, y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas, y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón Calma ya es de dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor Un homenaje de lo que estás, para la nena más querida Anastel y Tobasa, te encontraremos siempre Producciones Novedades, presenta el Volumen 19 Con su excelencia no destaque, internacional Panteo generoso, préstame una tumba, préstame una tumba para descansar Panteo generoso, préstame una tumba, préstame una tumba para descansar No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se puede hacer mal No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se puede hacer mal Desde Ecuador, Sudamérica, un abrazo vigente, que valerosamente Haya patria, fuera de su patria A ver al Jalisco, Guaracá, canta para su pueblo Desviento día a día, muy lejos de mi tierra Tierra, tierra que no existía, patria que no existía Donde me matan recuerdos dignos de mi querido Ecuador Y este es, producción es Guaracá con cariño Para todo el oriente y el occidente Ándale Ándale ¿Dónde estará mi poza? ¿Dónde estará mi hijo? Mi querida papilla También mi barrecita Que me dio vida y luz Y la belleza de Dios Y esto va con mucho cariño Para los seres más queridos en el mundo A mi madre querida A mi padre Y para mi compañera del alma Para ti mi vida Y para mis tres angelitos Lolita, Fabricio y Ángel Velardo ¡Vaya! Debe el honor representar A la idea original que se muestra Desde la ciudad de los rascacielos Desde los Estados Unidos Para toda Sudamérica Y Ecuador Y de siempre nos llevamos para Todos mis compatriotas que están Cuando me fui de mi patria, cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste, con lágrimas me despedías Salí de campo a mis padres, a ti mujer y a mis hermanos Cariño grande, a todos y todas, que eres el ser, eres el padre Aquí muy lejos solo yo, aquí muy lejos solo yo Tengo noticias de tu vida, me dicen que ya estás junto a tú Y si girar tienes en tu mente, tú ya lo supliste, ya lo lloras Es porque tienes otro amante, es porque tienes otro amor Música linda de mi tierra, el Ecuador, para bailar en chulia pata carajo Esta canción, la hemos compuesto, cariñosamente para mi Ecuador y el mundo entero Hernán y los socios del ritmo, con producciones a pata, la de los grandes éxitos Sí, 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 sí Para nuestro compadre, Gerardo Asmal, y mi gente de Cuenca Como baila con tristeza Ahí estamos con el yumbito, el yumbito Tradición popular Brinque, 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 brinque y humo brinca Se prendió esta alegre fiesta, al compás de mi canción Se prendió esta alegre fiesta, al compás de mi canción Que recoge el sentimiento y la tradición popular Cuando rebasa frontera, a todos hace llorar Recordando mi Ecuador A mi gente linda, los tabalos, como baila La gente de Cayante, con Tachachi y Baza Con Hernán y los socios, hay que bailar y hay que tomar Que ya hay un yumbito y humadito a ver qué tal Arriba de las palmas, mi gente linda de Calpi ¿Dónde está mi gente? Otabaleña, otra vez, diez, tiene Y, 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 y Ahora bailan a los colorados, a las salachacas, y zaraguros, coltas Quiero saludar a los yumbitos de Hernán y los socios del ritmo George, Gustavo, Gonzalo, Germán, Roberto, Hernán y Marcelo Peñarrera ¿Dónde está Julio? Denlele Tomás al Julio también, el flaco Sí, 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 sí Para adelante, sí, adelante, mirando Eso Ahí están los amarteños Ahí Qué bonito, qué bonito Sí, sí El diablo que viene y nada no le tiene Se acerca y alquera El diablo ocioso Y aquí estamos Los diablumas Para el Ecuador y el mundo entero Por supuesto, el diablo ocioso Y que se cuiden las solteras Casadas, divorciadas Que llegó el diablo ocioso Con su ritmo contagioso Es un ritmo contagioso Pa' bailar Maravilloso Vengan todos a bailar Vengan todas a gustar Rota siempre en las esquinas Sienta Para las vecinas Juntos las quiere bailar A todos las quiere gustar Qué rica música saltasca Este huambra Si ha sabido Pones buena música nacional ¡Besas! 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 Ya se glógen Ya estamos aquí Las superpejaditas Con pedido de paz Con sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gosa, gosa, gosa! Y baila, baila Mi chulla Chulla, 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 chulla Para que no lo baile La comadrita La comadrita Quiero ver esta música bonita De quien serás De proyección latina ¿Quién es solo el proyección latina? Solvedito de paz Sabiocito de paz Angélica María de paz Y quien les habla Hernán Más con él Papi chumbo Papi chumbo Para de bailar a la caneta Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Y quienes sean los que bailan Que bonito, que bonito Y mucha gente ecuatoriana Y la fe Es una mecánica Para todos los ecuatorianos Que se encuentran fuera de mi patria Para que lo bailen Y lo gocen Con sabor Eso, eso, eso Saltadito, saltadito La máquina del mix De tu madre Y para que baile toda la gente alegre Con mucho sabor Esto si te bailas ¡Canta la puerta! ¡Ey! ¡Canta la puerta! ¡Canta la puerta! ¡Canta la puerta! Vaya, vaya gozando ¿Aquí se vaya a ver? ¿Combra aquí? ¿Cinco? ¿Sí, señor? ¿Ineigualables? ¡Claro que sí! Hasta los buenos DJs fallan Disculparán nomás Toque, toque, toque la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!